¡Ey! Buenas a todos Bienvenidos a... Hola, hola Estoy aquí con Windows Vista 2.0 Para comentar la raíz de Ampsix contra latas Tengo ganas de ver esta carrera Yo también Ampsix no ha estado practicando mucho 70, pero en su última raíz ha como un 55, creo Así que es muy consistente, vamos a ver qué nos tiene preparado latas para esta carrera Pero yo también tengo ganas de verla Vale, Ampsix ya empieza Ya empiezan las runners a ranear Ya empiezan las chicas a jugar Ya empiezan las chicas a jugar Sé que Ampsix tiene un input de play en... En el layout No me ha fijado en eso A ver si sé que sincronizan Ampsix ahora mismo va con 5 segundos de ventaja porque tiene el límite de FPS desactivado Sí Jijiji Vale, ahí está, ahí está Está cinqueado Vamos a ver los lakitos que se les salen Vamos a ver los lakitos que se les salen Vamos a ver los lakitos que se les salen Vamos a ver los lakitos que se les salen Vamos a ver los lakitos que se les salen Vamos a ver como les trata a Bonclip Ampsix ¿Cuánto salvaba? ¿Cuánto salvaba la versión americana en... En comparación con la japonesa si no... Haces... CCM 17 No lo sé, creo que unos segundos Vamos a ver One for 3 O Reset for 3, no sé cómo decirlo Un poco troll el nivel Aquí no van a resetear Ampsix Haciendo ules Y lo fallan No Y Lattas haciendo cannon de bien Con full setup Existente Lattas no utiliza strats muy locas Pero lo que hace lo suele hacer bastante bien No suele... Tener problemas No Free Lattas... Va por half ¿Sabes que creo? Y Ampsix va por el rápido Si le sale... Si lo saca... Le va a sacar tiempo a Lattas Si, si Ay, hay falla Ay... Ay... Pues tiene problemas ¡No! Y agarra la estrella Ampsix The Wild Blue The Wild Blue Eso creo que es un gran timeloss Lattas que se cae, pero... More Runners Teniendo unas 100 monedas Muy accidentadas Vamos a ver el segundo intento ya, sí Vale, esta vez parece buena Es grave skip Nice Y lo saca Saca muy bien, muy bien Ampsix ahí Vale, buenas Jolte de los dos Si Ampsix se ha podido acercar un poquito más con ese Pro Cycle Vale, a ver... Vale, a ver... No se que estrella a Lattas ahora Aules supongo, ¿no? No se si va por Aules Si, Aules Si va por Aules Vale, sale perfecto Vale, sale perfecto Bastante buenos los Womps de los dos La verdad A pesar de ese fallo Ampsix ha tenido un pequeño... Tropiezo ahí Uy... Bueno ahí... Vamos a ver si sacas Canole Vale, si lo saco O sea, yo creo que van a ir igualados Si... Oye, Ampsix va un poco en la delantera o... O soy yo? Si, creo que si Si... Pero... Puedes mover... Un segundo Si, si... Por unos pocos segundos Se puede notar ahí que Ampsix tiene... El límite de FPS desactivado Si, el counterfact de... Ampsix... Ese room va a ser invalidado Si, si... Pasado con el Womking Ampsix... No había escuchado nunca la voz La... Bueno, de hecho es que no... Antes no... No había escuchado mucho en el swing Cuando hace salt... Ampsix... Va a salir bastante impalados... Ampsix... Sin fence clip... Uff... O la Womka... Backup... La verdad... Si, no, no... El backup... Pues le ha salido bien... Mientras que el atal... Le sale el triple salto... Ahí va a recortar un poquito... Bastante buenos Womps... De los dos... A una carrera... Son Womps decentes... La verdad... Ahí ahora existe... Un poco de problema... Ahí... Para entrar... Pero... Freelatas... Lo hace bien... Uy... Eso no tiene pinta de 12... No, no... Es un 13... Un 13-2... Bueno... Un 13 bajo... Realmente no... No... No es un mal tiempo... Supongo... Un adults... Te voy sin... NS Darth Light... Sin muchos problemas... Desde luego... Lastage... Con la que... Más estoy... Esperanto de ver... Es Darks World... Ya que... Chico... Es la Resistance... Más o menos... Es sin... Que... Otro 13-2 de AMS, sí. Will at the... 13-9. Bueno, ahí al borde de un 14. La peor estrella, Win Cup. Windows Reds. A ver. Uy. Un Windows Reds de parte delante. Sí, un... Un enlace. Ajá. Ahí va a perder un poco de tiempo, pero... La coge bien. Mientras quipe el texto, todo debería de ir bien. Ahí está, muy bien. Ya, el ciclo está en Dark World. Vamos a ver qué le espera. Vamos a ver qué ciclo hace en Dark World. Un buen botón press. Die. Don't jump. Goin. Triple salto. Dale. No, ya. Adiós, AMS. Ahí sale Shigeru. Sí, Shigeru, sin problema. Nice, nice. Lata en rampage de Shigeru no lo has visto. Sí. ¿Dónde estás? Y Lata en rampage de Shigeru. Poverty. Poverty. Puderamp casi... De problema. No sé que ciclo es hecho, pero el de Shigeru también. Y sí, ha sido Poverty Shigeru. No, no ha sido la task cycle creo Si alguien lo puede confirmar No, no ha sido la task cycle 10.41 Dark World No está mal para una race No, 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 está bastante bien Yo no voy con ninguno de los dos ran Ah, Lattas ha hecho normal, o sea Lattas Ha hecho su propio ciclo Lattas ha hecho Lattas cycle Vamos a ver Skyjump Ya, sí Ok, un poquito bajo Un ángulo malo Esa estrella dice el ataque es muy scam La verdad es que yo tengo que concordar con él Una estrella bastante... Me parece free pero no lo es A ver en teoría si se cae el ángulo bien no debería dar problema Uy Lattas también falla el triple salto Si sabes tiene los saltos y coges un ángulo bueno y velocidad buena no debilas a este problema Es el ángulo bueno puede ser un poquito tricky O sea el ángulo bueno puede ser un poquito tricky Vamos a ver Free Lattas Vamos a ver Free Lattas Free Lattas encanta si sigue Vamos a ver que le espera Si está haciendo esa estrella primero la verdad es que es bastante extraño Bueno El orden de los factores en ese stage no altera el producto Creo No creo que ninguno haga... No creo que ninguno haga... Si, si en 18 O sea en 17 Si, 17 Ampsix es el único que lo puede hacer y no creo que lo haga Uy Ampsix Un pro wildkicks Ante limpio Ante limpios Le saca una estrella entera a Free Lattas A ver si va a hacer las 5 o bien Bueno los dos Más bien Un T sinqueado Bueno realmente no El orden de Free Lattas es el que más me gusta a mi El de hacer el light y luego el... Luego las 100 monedas Personalmente Es el que hago yo Ah no va a hacer... Normalmente Ampsix vaya por si en 17 Haciendo el light más las 100 Oh lo está haciendo la del tecuno no? No no va a hacer... Va a hacer el light más 100 O sea que veremos un doble play en SSL Eso jugársela bastante Si, si Teniendo en cuenta el nivel de Ampsix es perfectamente capaz de hacer dos play seguidos yo diría Sin mucho problema No sé si veremos un Tama Eso sí que no lo sé si se va a hacer Tama play Y Lattas con las monedas justas Optimizando... Ok... Y Ampsix sale a decir si en... Voy a ser lectora Como... Como le trata BBH a Ampsix? No Dupes... No Dupes... Eh... Freelata juega en N64 Con los gráficos modeados Si, los dos están en... En el emulador Los dos Están en el emulador Un buen buu de Ampsix Vale bien, bueno yo entiendo que... Que Ampsix podría jugar en BC, pero no lo hace creo que por comodidad No lo sé muy bien, que ronja que si es Ya está saliendo de ese 100 Si va pv-paste Si es que se dirige ya a ese Cell A ver ese boot de latas Esa estrella primero Creo que es el segundo runner que veo de salir de pvh con 19 estrellas A m6 M6 hizo CCM17 en su anterior carrera igualmente No lo sé No lo sé Pilarless Nooo Hizo el doble salto en el triángulo prohibido Pequeña bomba No lo sé Dale el backup Nooo Teniendo un meltdown ahí y a m6 en... Pilarless Esta es bomba pequeña Dios No sé si latas va a ir a por ples Oye que no sé si latas está viendo la carrera ahora mismo No sé si está viendo lo que está haciendo Ampsix y quizá opta por utilizar la concha M6 Mmm Ahí ya va a recortar tiempo Estadas muertes Bastante tiempo Uy uff dios mio Tiene un meltdown muy grande en Cell En ese momento Vale hay Freelater No se atreve M6 Pero que el final es un atrevec M6 M7 Hay que tener cuidado con el Sound Glitch ahí, ya lo tiene que saber de sobra, Amzix. Un alfilata. Uh, también le creo leo. Y yo... Borrunner teniendo problemas en Pless. Ahí podría haberle recortado tiempo a latas. Y latas va a hacer con Shadruko. Ahí tiene el problema, Amazix. Se monkea con el pájaro. No me lo puedo creer. Y latas va a hacer con Shadruko, se le rompe la concha. Se le rompe la conchita. Se le rompe la conchita. Nada, pero no hay mucho problema. Sí. Es que van igualados. O sea, igualmente el atas le ha recortado un poquito de tiempo ahí a Amzix. Y así lo vuelve a intentar. Lo vuelve a intentar. O pese ángulo. No, lo sacan. Fácil, fácil. Le sale a Amzix ya. No sé si ninguno de los dos runners va por Lavabus. Aunque sea la versión del triple salto. Creo que Amzix, sí. Un Lavabus, quizá. 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 Un Lavabus. Un Lavabus. Un Lavabus, quizá. Un Lavabus. Un Lavabus. Un Lavabus, tu Easy, ¿No? Un Lavabus. El Lavabus. Si no lo funciona. Yo diría que iba más o menos en PvP y saliendo de CCM y de BVH incluso, pero ya después de esas dos muertes creo que fueron en SSL. Así le ha recortado un poquito de tiempo a Amzix. Un bully de Amzix. Uy, un balcán, pero nada. Amzix va a dejar las dos del volcán para el final. Ya se falla el movimiento. Esa leche grave. Y la tab va a hacer un lavaboost. No consigo suficiente altura creo. Ese lavaboost de verdad que no tiene ningún sentido como funciona. Es que es un poco troll y decide hacer Vator. Tiene el movimiento de Vator ahí. A ver si lo vuelve a intentar también. Pero a él le sale. Muy bien, Amzix. Muy bien, Amzix. En verdad son 5 segundos lo que ahorra... Es el lavaboost. 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 Si no puede ser Se muere Un poco accidentada La LLL de latas Ahora la estrella Ya se la ha quitado de encima Por fin al menos Vale los cofres de Amzix Falla el segundo Vale pero bien Está bien No se metió en el torbellino Amzix Así que Torbellino Si si el tornado es Te mueres El ataca por Logles Última estrella Sidehop 30 Amzix Amzix Va a ir por el back sub Supongo Se la va a jugar mucho Cheap clip Cheap clip Vamos a ver la ataca Que hace Si la ataca hace chip clip Le puede recortar mucho mucho tiempo Claro Le podría sacar un 42 de hecho Vamos a ver la manta Vamos a ver la manta De Amzix Ojo va por el primer ring La ataca La ataca Tiene problemas para Ahorra el cofre Uy la ataca Uy vale no va a ver Vamos a ver que ciclo saca Amzix en Faesi También estoy pendiente de eso Creo que se hace el august Y definitivamente lo sabe hacer Se quema ahí Tiene buena pinta Fireside muy dinámico Con muchos cambios de cámara Llega 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 de sobra Sano Hay Amzix Con booty burn Llega Sobrado A A la abusa Bien el ending ahí Bueno Bastante bien Muy buena Bastante bien Fireside bastante Sólido Por parte de Amzix Y nada Estas haciendo back sub El emulador no pierde No pierde tanto Así que realmente No creo que Rente mucho En una carrera Hacer front sub Si eres de emulador Claro Un segundo No creo que Se me jode Se me jode Dos ground pounds Desde entrada Dvd A ver la manta 29-01 Fireside Por parte de Amzix En una carrera Está bien Uy La atascos Los reing La hitbox ahí Trolleando Una vez más Está mal hecha La hitbox Sí, sí, sí Ahí Teniendo problemas Teniendo problemas Pero al final Nos acaba sacando He perdido ahí Bastante tiempo Ya Vamos a ver Las 100 coins De Amzix Platas De Fire Sí No creo que Haga la 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 Early Alice Pero ya Está No Time Pace De Early Alice Lo dudo Si Puede hacerlo Todavía Bueno No confía Windows No Bueno Ahí Quedo No Puse Hago Culpa De Windows Amzix Sigue Las 100 Monedas Creo Que Pierde Como 20 Segundos Sí, sí Un Comparado Con Un Lagavus Pierde Como El Normal Cycle Pierde 20 Segundos Más o Menos Trabajú Amén Trabajú Ven Con Más o Trabajú Báscarajú Trabajú Crabajú Con Trabajú Ná Trabajú Trabajú Espíjú Trabajú A Trabajú Top Cuento De Down ¿De Sentajú Si se va a hacer switchless en cualquier caso No creo que lo intente No creo No creo que lo intente A ver el elevador de parte de Amsix Uy Que buen día Oh, se ha equivocado, creo Ah, no, 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 vale, vale Creía que el nivel estaba alto del agua Sé que Todavía he equivocado La está entrando a... Hace las 5, creo Sí, sí, como primera estrella Yo creo que es universal, ¿no? El hacer esa estrella primero A no ser que haga switchless o algo así La mayoría la hace así Oh, se van quit Se van quit Ahí le va a sacar un poco de tiempo La está puede recortar un poco de tiempo Si hace un drywall decente Uy, ahí tiene dos problemas para entrar Que en wet drywall hay una cantidad de save and quits O sea, no sé por qué Pero es como Que en darkwall especialmente O sea, en wet drywall Save and quits como que Pasan más a menudo He visto muchos clips ahí De ese van quit Está ahí fallando el long jump Uy He tenido problemas Los secretos Y la está terminando la 5 Estaba a punto de warpear Amzix ahí Pero Está bien Buenos secretos Realmente mientras no mueras Hay en esa estrella Un poco troll El salto ese del final Por el clip Amzix Ojo, mierda Porque con ese ground pound Ya no hay time save O muy poco Pero Bastante Se puede ver que Amzix tiene A pesar de que Ha tenido errores Durante la run Si Y la está Se ha tenido problemas Para subir Por lo menos No le ha pasado como bizarro Ayer Se cae Tu ahí Se cayó Uy Amzix fallando Piran Se quema Uff No, pero no es mucho Uy, gata No, ya de De PHA y Amzix Uy, no sé El long jump es que me da mucho miedo O sea, pienso que se va a monkear En cualquier momento Sí, sí Es bastante monka Es el Prefiero el triple salto ese Directamente a la plataforma giratoria El toad no sufre hoy Ninguna paliza Poder respirar tranquilo el toad El día de hoy Un poco buen wall kick Un poco lejos Con el first frame Lo salva completamente Amzix Uy, se angula Un poco sus Hay latas Creo que está saliendo ya De World of the World No Sí, sí, sí Vamos a ver los secrets Cómo le va Si Amzix tuviese un OEM Un increíble OEM Podría hacer esos quick turns Mejor Uy, un gran ponga Ahí de latas Ahí tiene un poco de problema Para subir Ahí va a hacer los secrets estos De Begin Extra Creo que se llama No sé Sí, sí A alguien más le voy a hacer esa No sé cuántos pierden, ¿verdad? Yo tampoco Nunca Yo empecé ya directamente Con la charata esa Que todo el mundo Uy Uy, se cae No puede ser Ahí El Ipress fantasma Amzix hace caja truco Uy, vale Sácala Pero la muerte acaba de tener latas Es muy Es muy jodida Va a perder bastante Eficiente Unzig se va por Red Coin No sé cómo se tratan las Reds Bueno, va Y ese movimiento Se ve bastante safe Y guerra rápido Eficiente Uy, latas Creo que se ha warpeado Sí, sí Se dan muchos problemas Con la estrella de Secrets De D.H.I Esa muerte la saca mucho tiempo Definitivamente Ahí el triple salto El Belly en light Saliendo de Amzix Saliendo de De TTM Con un C18 Uy, que está haciendo Creo que va a hacer Wiggler Va a hacer Wiggler No lo he visto Leando ya latas Latas Ahí Un juego Un juego Al Sig se la juega Y hace Esa estrella Sí, pero Esa estrella Hacerla primero También Un poquito raro Vamos a ver Vamos a ver Como le dará La cabeza De Cell El muñeco de nieve Troll este A ver si hace El glitchy Wall kick Ay, no Esa estrella Es la más troll Posiblemente De toda la categoría Y va a hacer La red O sea Que no No creo que haga TTC One hundred Y hace La red Supongo que No lo hará Esa muerte En Tietchan Para lata Ha sido ya La gota Que Sí Haya El punto De De inflexión Lata Está saliendo De Tietchan Un poco Caótico Bueno El toro Me pega el toro Hay un diente Por ahí Volando Sancho Vamos a ver Vamos a ver Amsig Suba en la cabeza Dale Ok Qué bien Oh no Never mind Va Es que es muy troll Esta estrella Uy Creo que Va a soplar Nooo Y se le va Se le va El gorro Amsig Si no recoge Su gorro Va a perder Mucho tiempo En cada Bueno Esto Lo coge Rápidamente Ahí va a perder El tiempo Amsig Bastante Pero bueno Así Creo que Le sigue Llevando Ventaja A lata Vuelve a intentar Por tercera A ver La cabeza Uy Que au Bueno Hace el backup Este Y lo saca Bastante Vale Y por fin Corre con la estrella Y gatas Haciendo Waterfall Con el safety Con las Trads Favorita De Ambar Trads Favorita De Ambar Y Amsig Ya sale De Espel Pero le falta Una estrella No Le faltaba Una estrella A Amsig Si La del bully Creo Creo que No se Si la ha hecho No Creo que No ha hecho La estrella Del bully Amsig No se Si lo sabe Iba a hacer TTC 100 Aunque Creo que No salva Tiempo En caso De que De la Succeed Llega Por el bully Llegando Con las Buffers Arriba Si Kicks Pero bueno La saca Bien Vamos Violencia El Tor Amsig Amsig Muy pacifico Echa run No quiere Pegarle A ninguno Todos Sanos Y salvos Hay Y Latas No se Que estrella Creo que va a hacer Red coin Si va a hacer TTC en red Vale Creo que las Tiene buena pinta Vale Que O que Sigue haciendo Simple Y Vamos Ahí A A Natas Le trollea El topo O Monty Y Le queda La de Breezless Bueno Que no va a hacer Breezless Supongo Si Le va a tragar Breezless En la carrera Vamos A ver Tiene buena Tiene bien Ese milagro De navidad Vale Feliz navidad Si Para No se Ojo Latas Ha hecho Breezless Ha hecho Breezless Si Si Breezless Pero Rodeando La montaña Quiero decir Ah vale New Breezless Just drop Latas Entrando A shell Vamos A ver Como le trollea La estrella Esta De la cabeza Vale Trollea Porque Inevitablemente Va a ocurrir Es inevitable La estrella Ya Creo que no No he visto A ninguno Sacar Esta estrella La primera En todo En todo El torneo Con el backup Directamente Bueno Es que Es muy troll Hay paredes Es que hay de todo En esa estrella Paredes invisibles Slows Raras Voy a ver Eh Es que Es que A muy extraña La cabeza Del bull Su cuerpo Es que Es muy única El latas Creo que Va a hacer Red Coinsola Ah no Va a hacer Esta De la caja Ansix Ya va entrando A tipi Ajá Como le va A ver Si va a aprovechar Para pillar La estrella Del bully O directamente Va a ir A tipi Si le da igual Va a tipi Va a tipi Supongo que Ahora Titi Si No le queda Otra Creo No le queda Otra O que haga La estrella De Big house In the sky La de La carpet Si A lo mejor Vemos un carpetless Oye Pues que Vamos un carpetless La estrella Movimiento Prohibido Bueno La quito Aún Se viene Carpetless No Lo falla O Curseando Ahí Windows Nuevamente No Vaya 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 No para De cursear Todos los Movimientos Que hacer Bueno En las redes Ok De los dos De Latas Y de Amsis Buenas redes De ambos Aunque No sé Si Latas Ahora Lucky Do Bounce No creo La última vez Hizo Toxic Maze Es verdad Bueno Como está Supongo que Intentará ir Por el mayor Time Si posible Vamos a ver Lucky To Bounce Otra vez De Amsis Esta vez parece Que le sale Sal por bien Lo agarra Y va por el movimiento Y va por el movimiento Y lo saca Muy buen Muy buen crucer De parte de Amsis Y la Y la Saliendo De Saliendo de Se ¿Qué tal? Pero el bacán ¿Puedes casi ver ese Windows? De Triangle Y la ata fallando El conejito Bueno, se va a sacar un poco sus Un poco raro ese grab, pero le sale punch grab Si Am6 con la chat pro Bueno, hay una aún más pro, pero no creo que nadie se atreve a hacer eso No creo que nadie La del long jump y el wild kick, ¿no? Si, si Dios O sea, no creo que nadie en su sano juicio intente se atreve en ese torneo, la verdad La attack no lo he visto, si la puncha en todo ¿Cien monedas? Vale, si titis y one hader, vamos a ver Creo que parece que sabe hacerlo, así que veo bastante bien Tiene el safety red Bueno, tiene buena inicio, buen inicio Ahí tiene un problema para subir En verdad titis y one hader es una estrella que Ahorra mucho tiempo O sea, la tiene que hacer perfecta para que te rente Por ejemplo, con estos fallos que está teniendo Ya no le va a rentar Que al final tiene que ser un... También depende del zoom que hagas Sí, sí Depende de muchos factores, pero definitivamente si lo haces bastante clean te salva un poquitín de tiempo Unos como... Y el segundo Bueno, a pesar de estos meltdowns que ha tenido Eh, le ha salido bastante clean De movimiento y dos ¿Lata que ya consigue su toxic maze? Creo que ya va entrando a tipi Creo que ya va entrando a tipi O no, no, no creo que le faltará una Le falta una estrella todavía No, le faltan dos o tres Dos, dos, dos De nada A ver, flipis Uy, no, no Cuidado con ese ground down Y Lata es lo del regalo de la vida para Lata Otro ground down, de regalo de la vida Y otro ground down de regalo de la vida Ha sido definitivamente para trojear Vale, sale flipis otra vez Y... ok Ok, ok Sólido, vamos a ver el último flipis de la tasa Ya, sí Supongo que ya... No, no, ha entrado en... En random O no Sí, 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 ha entrado en random Un Six ahí... Entrando demasiado early Freelatas que... Se dispone a llegar a Tipi ¿Está en Xerez todavía? Sí, he dicho que era en 3 Salen con 60 de... De HMC Claro, ha hecho todo Six Maze ¡Here we go! Falta la de la... Que haga la de las Red Coins en HMC Hmm... La meta al cabo Ah, así que le quedan dos estrellas en el reloj Y Freelatas va entrando a Tipi Vamos a ver como le sale Que queda Moving Bars y Reds a... Am6 Uy, hay Bonkea pero... Bastante bien Si hace Moving Reds... Bueno, no... No, no, no... No hay Moving... No hay Moving Reds... Hacer eso en una carrera es... Demencial... Bueno, pero realmente con... La ventaja que ahora mismo... Tiene Am6... Yo diría que no... No están descabellados... Aunque no sé si... Si siquiera sabe cómo hacerla... Así que... Vale... Al 6... Va a salir... No sé si va en Pace de... 54... Puede ser... 55... 54... Sí... No lo sé... Puede ser... 54 Pace... Puede ser... Se hace todo bien... Si... De sobre... Vale... Freelatas... Va por... Right side también... Right side... Left side es demasiado... Arriesgado en carreras... Bueno, ahí tiene un problema con el movimiento del principio... A Am6... Es que bueno... Am6 tuvo... Problemas también en... Triangle... Me hace ya bastante... Dos triángulos eso... Se da a muerte... Es el... Salto... Supongo que ahora... Palotruco... Yo supongo que ahora... Left side... Aunque sea... Left side... Uy... La TIE se ha caído... No lo he visto bien... Que le ha pasado... Bueno... Ya está teniendo... Bastantes problemas para... Uy... Se vuelve a caer... Muchos problemas... Y Am6 entrando en 54 Pace a Throws... Si... Si le da los 3... Los 3 Throws... Saca un 54 Pace... No... Falla uno creo... Si... Creo que... No... 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 Porque lo curse a Nico... Ajá... Yo he dicho que si... Que si lo fallaba... Podría ser 54 igualmente... Uy... La TIE se vuelve a caer... No puede ser... Se vuelve a caer la TIE... No puede ser... Y el 3 Throws... Y el 3, el 0... Ya ese es... No es ese es el 64... Daily...? Daily 54 por parte de Am6... Gis... a... a Am6... Por esa W... Y esto... Por fin saca la estrella lata Estrella esa La estrella del triple salto esa me parece una basura Sinceramente, salva como un segundo Los dos juegan en el emulador Así que no hay que Re-timear ni nada Si los dos juegan en el emulador Entonces El tiempo que hay es el que El que es Estas haciendo spawn Este momento va bien A ver si Amp6 ahora se puede unir al... Aquí te voy a dar unas declaraciones Creo que el lata van pace de... 59 Si le sale esto bien Le subo una hora El lata se va a hacer flippy así que... Ya la has curseado, Nico A ver, la falta curseada La verdad Mira, a la izquierda el wall kick Uy, falla el long ya Vamos a ver si hay reset como en la carrera de... De windows A ver si hay un reset ahí Y sale otra ¿Por qué? Uy, ahí tengo problemas para... Tipo esa Pero no se acaba bien Soy un setup bastante... Extraño Vuelve a intentar flippy, creo... Flippies Y muy al izquierdo otra vez Agarra la bomba Agarra la bomba ¿Te ve un flip? ¿Qué haces? Roleando ya la Tachiguis No la va a terminar, creo Es que ese triple salto la ha hecho muy... Sí, sí, después de esos flippy... Hola 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 ¿Qué tal? Hola Hola ¿Qué tal? Gigi's 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 A ver, doble Gigi's por la carrera, estuvo graciosa Sí, es... Graciosa cuanto menos Y las lees No, ¿qué tal? ¿Cómo te siente Amsic después de... Uf Después de ganar la carrera? La experiencia de ese cel ha sido increíble Sí Es el head la mejor chea de la historia Y es el head también Y es el head también Sí, es el cel La hayas perdido... Y Lattas Mucho la peor carrera que podía haber hecho nunca, yo creo, tío Ha salido todo mal Uf Ha sido una carrera muy desafortunada Esa muerte en THI's Secret ha sido ya... Esa ya es la que me ha atisteado del todo Y a partir de ahí ya ha jugado como más tranquilo He hecho el Wiggler Y he dicho, le voy a pegar una paliza a ese men Y me he quedado más tranquilo después de eso Y ya no, nada Yo lo estaba viendo y en Dark World estábamos prácticamente... Sí, sí Sí, sí, yo lo también estaba viendo Y base, bastante igualado Yo también estaba viendo Ese es el... Bueno, es imposible que gane, así que pues... También me alegro eso, ¿no? Que ha hecho un 54 Y que nunca podría haberla ganado Me quedo más tranquilo con eso Pero GG Es un tiempo bastante sólido en una carrera Después de haber muerto seis veces, yo creo, en Pilarless Sí La verdad es que han pasado... He tenido como siete muertes distintas, tío Cada vez pasaba una cosa distinta Sí, sí Claro que yo lo estaba viendo y vi que MC falló tres pilas, le creo, así Y dije, vale, si lo hago una vez le recorto un montón Y no lo... y morí Sí Bueno, igualmente le recortaste bastante No, se puso por delante Hay un punto que creo que él tenía 22 estrellas y yo 21, creo Si no me equivoco En SSL En SSL yo creo que sí, pero... Como que tuvo problemas también para coger la concha a latas Sí, se me rompió Es que por eso me gustaba desastrar, tío, porque es un escante Pero luego fue también en LLL seguramente tú tuviste problemas Porque ahí también creo que se... En elevador morí dos veces Y morí en Lavabus, han intentado hacer Lavabus Ah, en Lavabus lo vi, cierto Yo morí también ahí una vez en elevador Y... bueno, mi rank ha sido... Mi rank ha sido, yo qué sé Ha estado... no ha estado mal del todo Pero lo bueno es que me ha salido Lavabus cycle en Fires Y yo me quedo con eso Sí, sí, sí De verdad ha sido bastante... Encima, bastante clean Este Fires Pero bueno, estuvo bien En fin Pero que para tener... Para el basement que ha sido un 54 El tiempo está muy bien O sea, un late game bastante sólido También me he dado cuenta de que en SSL Como que no hiciste el bullying Se te olvidó o algo No, no, la cosa era Quería hacer TTC 100 Entonces, hay una vez que Por algún motivo Es que fue muy raro Según entré en SSL Se me olvidó el movimiento Quería hacer SSL Head Pero no sabía qué tenía que hacer Y hice la de la izquierda Entonces luego intenté hacer SSL Head Lo fallé Y no tenía ninguna opción Tenía que hacer la concha Entonces hice la concha Y digo, bueno, pues no hago el bullying Hago 100 Fue una cosa... No se me olvidó la esquipe a propósito Bueno, te voy a decir que Latas se enfrentará con Panquecito Combate épico ¿Y yo se sabe contra quién ya? O sea, todavía tienen que jugar A ver si me lo confirman Eh, no lo sé Latas No sé contra quién se va a enfrentar En el loser bracket Sí, lo ha dicho Contra Panquecito Contra Panquecito Lo ha puesto a Panque En una sala de chat De estas de aquí Sí Lo ha dicho desde control Supongo que eso se puede mirar En el bracket Contra Panque Contra Panque Contra el Panquecito Una... Una race Esa sí que le tengo ganas de verla Sí A ver, voy a intentar Pero bueno A ver A ver si se enfrenta Contra Snoopy Uff, monca Esa sí que es buena No, pero yo creo que si Amzix Coge un poquito Y un día se pone a practicar El Vanilla Aunque sea Yo qué sé Una hora De hecho ya que mal de eso Porque realmente Te ha salido Lavabus Y no has estado practicando No has practicado eso apenas ¿No? Lavabus lo he practicado Antes de empezar Sí que Una de las cosas que practicas Son Lavabus Lavabus y Owles Sobre todo Porque Owles también Me acuerdo que en la carrera anterior Fallé como siete veces Owles En la carrera anterior Y en esta carrera También recuerdo que como que Pillaje Wild Blue Durante las cien monedas Sí Sí Estaba intentando hacer el salto ese Y no era capaz Y al final me di por vencido Y digo A la mierda Y a la estrella Bueno, pero dijiste Pero Saico Así que Sí Bueno Lo bueno que ha ganado España Ha ganado España Sí España ha ganado esa carrera Pues pásase lo que pase Un día feliz para los españoles Hay otra carrera ya marcada Para la siguiente Que es también Seba Contra Dubs Carrerón también Oh my god Sí, es una carrera Bastante intensa Bueno ¿Has algo más que decir Lunes? ¿Qué es eso? Que panquecito Voy a por ti Ojo Ojo Te estoy esperando Latas Por cierto Buenas tardes También para España Buenas Esta carrera estaba nervioso Sabía que no la podía ganar Quería jugar lo mejor posible Y eso me llevó a jugar mal Pero contra ti Puedo jugar más tranquilo Porque tenemos Bebes parecidos Puede ser No tengo que esforzarme Al 200% Con el 100% Me valdría Es una carrera bastante interesante Igual forma Tengo unos pequeños anuncios De que mencionar Y al respecto GG para los dos Amstix Pasas a la siguiente ronda Contra Snoopy Y mientras que Lata se enfrenta Contra mí Va a estar interesante La verdad Y ahora De la ronda dos Está Carlitos vs. Limosic El ganador Se va a enfrentar Contra Luisito También tenemos Seamos contra Dubs Va a estar interesante Esa carrera Por cierto Después sigue Rian Ryan Dicielo Vs. Eduardo Uy Que eso No sé Va a estar Un poco interesante Va a estar Un poquito Va a estar interesante De igual forma Tenemos Madweer Vs. Starker El ganador Se va a enfrentar Contra el ganador De Rian Ryan Y Eduardo Obviamente Anzi Se enfrenta Contra Snoopy Rodillo Se va Enfrente De la Lucer Bracket Tenemos a Rodillo Vs. Anbar Anbar Ay Dios Santo Con Anbar Después Seguimos Con Salmón Vs. Luisón O sea Tienen El mismo nivel Así que Posiblemente Sea Algo Moncas Podría decirse Y Nico Y Nico Está esperando La 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 match Contra Machuchín Y Abijo El ganador Se va a enfrentar Contra Nico Y Pues este El Rock Rock Smith Y Ian Se enfrentará Contra Pizar Cape Y Windows Obviamente Se va a enfrentar Contra Le Green Tenemos carreras Para Carreras Tenemos carreras Carreras Muchas carreras Y Vuelvo a Mencionar Anteriormente Ya había Mencionado Pero Tenemos Todavía Postulaciones Para la CGC Winter CGC Winter Que significa Es Para Ser Es una Maratón Obviamente Para Celebrar El año Nuevo Como se Debe Celebrar La Navidad Como se Debe Haciendo Rons Sin Parar Tenemos La Fecha Deadline El 20 De Noviembre A Las 11 59 ST Horario ST E Igual Forma Si quieren Postular Cualquier Run Pueden Hacerlo Ahí Tienen El Link Para Poder Postular Para La CGC Winter 2022 E Igual Forma Ya Estamos A Punto De Finalizar Este El Torneo De Cuphead Hay También Torneo De Cuphead Ya Solo Faltan Tres Meches Para Finalizarlo Posiblemente Cuatro Pero Hay Tres Cuando Empieza El 15 De Diciembre El 15 De Diciembre Empieza Este La CGC Winter Y Nada Algo Algo Que Comentar Runners Comentaristas Suerte Para Latas En El Resto De Races Suerte Para Todos Los Demás Participantes Es un Placer Comentar Echa Race La Verdad Y por cierto Latas Voy por ti Yo también Y si Jane Me Bopea En 70 Vuelvo A runear A 70 Diariamente Ojo Postchamp Vamos Eso también Se viene Gristeo Eso también Ayer estuvo A punto Creo Ayer tuve Una Pace Pero Como Jane Me Bopea Tengo que Volver A runear A 70 Pero Bueno Nada G para Los dos Y Que Pues Buenas Sorte A los Siguientes Runners Igualmente Nos vemos Ha sido Un placer Bye 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 Bye